Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la demencia vascular. Es un término que se utiliza cuando queremos describir una situación en la cual ya hay problemas de razonamiento. La persona no razona equilibradamente. Decimos como que está perdiendo el juicio, como que no analiza bien las cosas. Por ejemplo, su planificación. Su memoria empieza a fallar. Hoy a falla. Bueno, son procesos mentales que fueron provocados por un daño cerebral. ¿A causa de qué? De la disminución del flujo sanguíneo al cerebro. O sea, no llegó al cerebro. Entonces, pues, cuando no llega la sangre al cerebro, pues no llega nutrientes, no llega oxígeno. Obviamente hay alteraciones, hay afectaciones como esta que estamos mencionando. Demencia vascular tiene que ver, entonces, con la circulación, con los vasos. Por eso es vascular. Entonces, puede suceder que uno presente esta situación cuando hay un accidente cerebrovascular. Esto quiere decir cuando se obstruye una arteria en el cerebro. Cuando no pasa la sangre. Tiene que ver con la obstrucción en alguna arteria cerebral. Aunque no siempre el tener un accidente cerebrovascular nos puede causar demencia vascular. No siempre. Depende, ¿no? De la gravedad y la ubicación del accidente cerebrovascular. Bueno, es lo que conocemos coloquialmente como ictus, como embolia. Eso es lo que es un accidente cerebrovascular. Hemos escuchado a las personas, ¿no? Quedan limitadas. Algunas facultades quedan muy disminuidas o suprimidas. Pero bueno, lo de la demencia vascular no siempre tiene que ver con un accidente cerebrovascular. Puede ser diabetes, ¿eh? Tristemente. Presión arterial elevada. Colesterol alto. Eso también te apunta a las venas. El cigarrillo. La adicción a fumar. Saben ustedes que el tabaco es vaso constrictor. O sea, cierra las venas. O sea, por sí mismo ya está obstruyendo muchos vasos al estar fumando. Entonces también eso aumenta el riesgo de padecer demencia vascular. Hay que ver los síntomas más a profundidad, ¿no? Para saber. Por ejemplo, la persona está desorientada. Tiene dificultad para prestar atención. Para concentrarse en sus cosas, su rutina. Tiene una capacidad muy reducida para organizar pensamientos. O para organizar acciones. Tiene disminución en la capacidad para analizar una situación. Bueno, comunicarse. También hay dificultad en comunicarse con otros, sus planes. Sus cosas, ¿no? Que tienen que hacer comentarios. Tiene dificultad para decidir qué hacer a continuación. O sea, se queda... ¿Qué hago? ¿Qué sigue? Ya no. Hay dificultad. Y problemas con la memoria, ¿no? Ya se les olvidan las cosas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde tienen que ir? Hay intranquilidad por lo mismo, ¿no? Mucha agitación. Su marcha es inestable. O sea, al caminar. Tienen que... No siguen la direccionalidad. O sea, zigzaguean. Es inestable. Tienen un deseo repentino y frecuente de orinar. Y también se puede tener... La incapacidad para controlar la micción. O sea, la persona tiene escapes de orina. Hay una depresión bastante marcada. Hay una apatía. Desinterés por todo, ¿no? Es muy entendible. Entonces, estos síntomas pueden ser más obvios. Claro, cuando suceden de repente, ¿no? Después de un accidente cerebrovascular. O sea, un taponamiento de flujo sanguíneo. Los cambios en el pensamiento y en el razonamiento están claramente vinculados con este accidente cerebrovascular. A ese trastorno se denomina posteriormente vemencias secas, ¿no? Bueno, pues causas, ¿no? Si hay que ir a razonar, ¿no? Los orígenes. Bueno, hay que remarcarlo, ¿no? Daño a los vasos sanguíneos del cerebro. No solamente taponamiento, también daño. Ya vimos cuando hay diabetes. Hipertensión. Se dañan los vasos sanguíneos. Entonces, tenemos que buscar plantas que nuevamente regeneren, ¿no? Hagan una reparación. Porque si no se reduce la capacidad para suministrar sangre al cerebro, se disminuyen las cantidades, se suprimen las cantidades necesarias para nutrirlo, para oxigenarlo. Si, si no, no puede ejecutar los procesos de pensamiento de forma efectiva, si le falta oxígeno, nutrientes. Bien, pues hay que analizar más, ¿no? Tenemos que llegar a buenas conclusiones para poder hacer nuestra estrategia, para elaborar nuestra fórmula. Acidente, accidente cerebrovascular, o como un infarto, ¿no? También se le llama infarto. Según donde ocurra, pero en este caso, pues, para no confundirnos, decimos accidente cerebrovascular, pero es un infarto. Que bloquea una arteria cerebral. Son derrames, ¿no? También. Que bloquean una arteria cerebral, puede coaccionar. Los síntomas que estaba mencionando. Demencia vascular. Claro, algunos no producen o causan síntomas que se noten, ¿no? Son derrames silenciosos, también son peligrosos. Porque aunque no impacten de forma contundente, o sea, puede haber microderrames. Entonces, se van sumando, se van sumando. Son muy silenciosos. Aquí lo que tenemos que buscar es tener buena salud en las venas, en las arterias. Ahora, tanto los derrames silenciosos como los evidentes. Bueno, aumenta, ¿no? La demencia vascular, de acuerdo a la cantidad de derrames que se producen, conforme va pasando el tiempo. Si son varios, se llamaría demencia de infartos múltiples. Claro, también puede ser por vasos sanguíneos cerebrales estrechados. O con daño crónico. Que estrechados es cuando fumamos. Daño crónico, porque igual se van dañando con los otros padecimientos. Entonces, pues también, los trastornos que estrechan o que dañan los vasos sanguíneos, o sea, del cerebro, estamos hablando en este punto, también pueden ocasionar demencia vascular. Claro, gente que no toma tratamientos, pues que tiene desgaste por el envejecimiento, por la oxidación, tendríamos que incluir también productos antioxidantes, ¿no? Para que no haya ese problema de que hay un envejecimiento, a veces muy prematuro, por falta de cuidado, ¿no? Entonces, también tenemos que tener cómo eliminar los radicales libres. Esas son realmente las situaciones por las cuales va a pasar una persona que no tiene pues más cuidado, ¿no? O sea, a medida que envejecemos o que el cuerpo envejece, esto es cuando es envejecimiento prematuro, pues se va haciendo más frecuente. Claro, entonces podemos tomar nuestros tratamientos e ir buscando la manera de ir frenando, ¿no? Colesterol alto también, hay que retomar el punto, ¿no? Porque cuando tenemos colesterol elevado, hay que le llaman malo, ¿no? que se acumula, que se agrupa, que hace grumos. Aumenta el riesgo por lo mismo de que tapona las arterias, los conductos en general. La presión arterial elevada, presión arterial alta. Cuando es muy alta, así, redundando, somete a los vasos sanguíneos a un exceso de estrés en todas las partes del cuerpo, ¿no? Esto incluye, por supuesto, el cerebro. Y claro, se aumenta el riesgo de tener problemas vasculares ahí en el cerebro. Diabetes, también hay que tener cuidado, ¿no? Los niveles altos de glucosa van a dañar los vasos sanguíneos del cuerpo. este daño que se está ocasionando por la presencia del padecimiento sin control, pues aumenta el riesgo, ¿no? de tener un accidente cerebrovascular y por lo tanto demencia vascular. Y hay que retomar lo del tabaquismo, si es muy importante, porque hoy hasta gente muy joven está fumando. No saben el daño que se están ocasionando, pero pues si lo saben a lo mejor pueden ya retirarse de la adicción. Miren, el tabaquismo, o sea, el tabaco, daña de forma directa los vasos sanguíneos, directo. Aumenta entonces el riesgo de presentar aterosclerosis, bueno, también otras enfermedades circulatorias y entre las que podemos incluir nosotros a la demencia vascular. También hay que tomar en cuenta la obesidad, ¿eh? Es un factor de riesgo conocido para enfermedades vasculares en general. Claro, se presume que aumenta el riesgo de tener demencia vascular. También cuando hay lo que llamamos fibrilación auricular, algunas personas lo padecen, ¿no? Que es cuando se produce un ritmo cardíaco anormal. La gente se queja bastante, ¿no? Porque las cámaras superiores del corazón comienzan a latir de forma rápida pero irregular, sin coordinación con las cámaras inferiores del corazón. Esto también aumenta riesgo de tener un accidente cerebrovascular ya que genera, pues, coágulos de sangre en el corazón. Claro, se pueden romper y llegar a los vasos sanguíneos del cerebro. tenemos que buscar mucho la prevención, ¿eh? Tomar tratamientos para ir resolviendo todos estos inicios, causas, raíz de este mal que principalmente podemos decir que es el colesterol, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, la fibrilación auricular. Entonces, pues, esto, de acuerdo a lo que se padezca, tiene que irse resolviendo. Bueno, la salud de los vasos sanguíneos del cerebro están muy vinculadas con la salud general del corazón. Entonces, pues, aquí es sencillo, ¿no? Aunque decirlo, es fácil, ¿no? Para hacerlo es más complicado, pero sin embargo no es imposible. Mantén una presión arterial saludable con las plantas a un nivel normal. Eso ayuda bastante a prevenir la demencia vascular, incluso la enfermedad de Alzheimer, que también es ya perder la memoria y otras causas más. Se van sumando, pero también las consecuencias se van añadiendo. Controlar diabetes, dejar de fumar, tener actividad física. El ejercicio físico habitual tiene que ser una parte esencial de nuestro plan de bienestar. Permanente, no nada más mientras me siento incómodo, siento mal, mientras estoy padeciendo, ¿no? Parte de nuestro plan de bienestar. O sea, de por vida, ¿no? No es malo. Se da en cuenta el gusto y el sabor a las cosas cuando son por salud, ¿no? Bien, pues lo que vamos a hacer ahora, tomar en consideración todas estas razones, factores, causas para resolver, ¿no? Para atender debidamente a una persona que pues ya su memoria le empieza a fallar y todo lo que mencionamos, ¿no? vamos a tener que atenderlo de forma correcta. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo atendernos debidamente con las plantas, haciendo una estrategia clara, adecuada, correcta para las personas que tienen problemas, que tienen insuficiencia circulatoria cerebral, cuando se detecta vértigo, acúfenos, o sea, ruiditos en el oído, chiflidos, silbatos, ¿verdad? Sibilancias. Cuando hay problemas también ya incluso en las emociones, ¿no? Que la persona se siente pues deprimida, apática, con falta de ánimo, también pues se indica ese tipo de producto el cristantemo con la taurina, es el nombre, es una combinación, hacen sinergia la planta con un aminoácido, el aminoácido porque es constructor, es regenerador, y la planta pues tiene muchas características, son las que estamos mencionando, la que más destaca es vasodilatador, entonces pues abre bien las arterias y las venas para que circule bien la sangre, protege los capilares, protege las venas, protege las arterias y la microcirculación, la favorece, esos capilares por donde transita la sangre con oxígeno y nutrientes, pues necesitan tomar su consistencia, su elasticidad, su salud, la salud venosa es importantísima, ¿no? para que no haya infartos, ¿no? o derrames cerebrales, entonces utilizamos crisantema con taurina que nos va a proteger todas nuestras venas y nuestras arterias, entonces pues está específicamente indicado para por ejemplo las varices, la insuficiencia circulatoria cerebral, incluso para las hemorroides, ¿eh? que es un problema también de circulación, pero pues cuando estamos hablando de plantas pues actúan a nivel orgánico, ¿no? no únicamente sistémico, aunque estamos hablando de sistema circulatorio, pero vemos que tiene otras bondades, otras características que permiten su actuación en otro tipo de padecimientos, hay hipertensión, por ejemplo utilizamos crisantema con taurina, incluso se puede utilizar como preventivo para tromboembolismo, ¿no? cuando algún taponamiento sucede en alguna parte del cuerpo, por algún coágulo, por grasa, por placas de ateroma, por, bueno, paso constricción también, entonces pues se bloquea la circulación y necesitamos despejarla, pero sin que haya ningún problema, entonces podemos decir que esta combinación de esta planta que también tiene esa característica de ser tónico venoso, o sea, fortalece las venas, que también es anticoagulante, es muy importante, también es contra el colesterol, contra la depresión, y muy importante, ¿no? tonifica los vasos sanguíneos, entonces es muy útil en el tratamiento de padecimientos relacionados principalmente con la circulación de la sangre, mencionábamos que necesitábamos también una planta, una combinación que nos ayudara a evitar un envejecimiento prematuro orgánico, claro, decimos envejecimiento prematuro y pensamos que nada más es nuestro aspecto que nos es muy arrugados, a pesar de no tener la edad que se representa con esas arrugas, tiene uno menos, pues ya se distingue que la persona se avejentó, pero por fuera, ¿no? y no pensamos que por dentro también, orgánicamente también ya se avejentó, si pudiéramos ver al interior veríamos que también los órganos ya se avejentaron, por la oxidación, ¿no? tenemos que utilizar una planta antioxidante y esta es la planta junto con el amido ácido adecuado y correcto para frenar, para buscar el retorno a que no sea uno tan acabado de a tiro. Bien, entonces para eso lo utilizamos, ¿no? como antioxidante poderoso y muy estimulante principalmente el sistema vascular, también actúa en el sistema nervioso central, entonces eso es anticoagulante, ¿no? eso es muy importante y además pues se utiliza mucho para aumentar el flujo de sangre al cerebro, cuando hay dificultad es entendible, ¿no? también saben que es antiviscosizante, es una propiedad que tienen las plantas, ¿no? así se llama la propiedad se llama antiviscosizante si es de lo viscoso, ¿no? de lo denso, de lo espeso, lo disminuye entonces eso es importante, ¿no? porque así ya de esta manera descansa un poco el corazón que no tenga tan espesa la sangre, claro, tienen que atenderse también si hay diabetes porque también no controlar la glucosa en sangre pues hace la sangre como si fuera un jarabe, una miel, ¿no? pero densa, densa, aumenta el colesterol, aumenta también mucho trabajo cardíaco por la hipertensión, entonces todo viene afectando realmente en contra, ¿no? o sea, se van sumando los problemas, los factores de que la persona pues tiene una falla circulatoria, vamos a utilizar entonces que pues esta planta con esta, con esta aminoáxida se llama crisantelo con taurina, vienen combinados, vamos a escuchar a Jorge Iván, tiene comentarios interesantes de esta combinación, adelante y bienvenido. Muchas gracias maestro, efectivamente encontramos en el crisantelo y la taurina un suplemento idóneo para atender cuestiones que tienen que ver con lo que usted mencionaba que es el caso de la demencia, particularmente porque en el caso del crisantelo es una planta que se ha utilizado durante muchísimos años para el tratamiento del sistema nervioso o para aquellas afectaciones que surgen a nivel cerebral, en este caso bueno pues encontramos que el crisantelo tiene la capacidad de mejorar la circulación de los capilares del cerebro y que inclusive aumenta la resistencia y ayuda a que estos no se rompan también bueno pues tiene la capacidad de prevenir la formación de coágulos todo ello hace que el crisantelo adicionado en este caso con el aminoácido taurina sea de gran utilidad para atender cuestiones que tienen que ver con la demencia cuestiones que tienen que ver con la depresión inclusive con aquellas afectaciones que se realizan a la conducta aquellas cuestiones que interfieren directamente con el aprendizaje o bien que afectan considerablemente la memoria tanto en personas mayores como en personas jóvenes mencionaba usted que previene los derrames cerebrales y también es importante puntualizar que bueno pues también tiene una una participación muy activa en la prevención y minimización de síntomas que están asociados a una mala circulación en la cabeza tales como los mareos los zumbidos en el oído la pérdida de la audición el mal de altura el dolor de cabeza las migrañas inclusive el vértigo este suplemento bueno pues es excelente para minimizar esos síntomas y bueno para mejorar considerablemente los procesos circulatorios que se generan en el sistema nervioso central particularmente en la zona del cerebro aquí bueno pues es muy importante mencionar que también el crisantelo con la taurina es y puede ser empleado para atender todas aquellas enfermedades que generan procesos degenerativos en el sistema nervioso como es el caso del alzheimer se puede emplear en el tratamiento del parkinson lo podemos utilizar en el tratamiento de esquizofrenia no solamente porque la planta mejore el riego sanguíneo cerebral sino porque posee propiedades muy importantes de naturaleza antioxidantes estas propiedades bueno pues son importantes porque tienen la capacidad de combatir los radicales libres hay que recordar que la presencia de radicales libres en las estructuras celulares del organismo son las responsables del deterioro de las mismas y como consecuencia de ello de la aparición de enfermedades de tipo degenerativas como las que ya mencionábamos también muy importante por lo que hace a las funciones cognitivas del sistema nervioso la influencia que tiene el crisantelo con la taurina particularmente para mejorar prácticas de estudio particularmente para mejorar prácticas de concentración esto es así porque en el caso del crisantelo tiene principios activos que son muy útiles para estudiar y para mejorar los procesos de concentración particularmente en los estudiantes se puede utilizar como remedio de forma tradicional contra la pérdida de la memoria ¿por qué razón? porque como ya mencionábamos mejora la circulación mejora el riego cerebral en el caso de los estudiantes es muy recomendable para ellos que utilicen el crisantelo con el aminoácido taurina en sus épocas o tiempos de exámenes ¿por qué razón? porque les va a permitir aumentar les va a permitir incrementar la concentración y como consecuencia de ello su rendimiento intelectual va a ser más amplio de igual manera encontramos beneficios en el crisantelo y la taurina para cuestiones que están relacionadas con la menopausia para cuestiones que están relacionadas con los problemas menstruales particularmente lo podemos emplear en el caso del tratamiento del síndrome premenstrual esto debido a que los extractos que se localizan en el crisantelo poseen como ya se mencionaba efectos vasodilatadores y van a ser de gran utilidad en este síndrome principalmente para inhibir los procesos inflamatorios y para disminuir el dolor menstrual en el caso de menopausia es muy importante porque les permite a las mujeres que pasan o cursan por este tipo de síndrome disminuir aquellos síntomas de naturaleza negativa como son la ansiedad como es el caso de la depresión la hinchazón que se produce en los senos inclusive va a permitir disminuir aquellas cuestiones que tienen una relación inmediata con el aumento de peso y con la irritabilidad que se produce en su sistema nervioso entonces bueno pues como podemos notar este suplemento a base de crisantelo y aminoácido taurina es un excelente remedio para mejorar la circulación sanguínea y bueno pues aquí particularmente hay que identificar que la razón de que este suplemento actúe de esta manera es que particularmente el crisantelo tiene la capacidad gracias a sus principios activos de dilatar los vasos sanguíneos y bueno pues hacer que la sangre circule de una manera más fluida de una manera más rápida entonces estas propiedades hay que aplicarlas en beneficio de en beneficio y para tratar todas aquellas enfermedades que tienen un origen particular en la mala circulación como es el caso de aquellas que se relacionan con la arteriosclerosis aquellas que se relacionan con la hipertensión o cuestiones que tienen que ver con condiciones de mala circulación en general particularmente bueno pues una mala circulación en las piernas y en los pies hay que recordar que es la causante de dolores es la causante de cansancio en las extremidades inferiores con este suplemento bueno lo podemos revertir de una manera muy efectiva entonces hay que identificar cómo lo vamos a emplear es muy importante consumir dos cápsulas de crisantelo con taurina antes de cada alimento para aprovechar todos estos beneficios que se dirigen propiamente hasta nuestro sistema cerebral hasta nuestro sistema nervioso a nuestro sistema circulatorio en general y bien para minimizar cuestiones que tienen que ver con una mala circulación que afecta de manera considerable la salud en las personas Rodrigo vamos al corte regresamos continuamos damos los números telefónicos para que ya pueda llamarnos para que ya podamos darle sus fórmulas con mucho gusto bien si solicita una fórmula a favor de proporcionar un correo para enviarle a ese correo la fórmula que usted está requiriendo eso es además fácil que le enviemos sus fórmulas adecuadamente de forma rápida ¿no? bien nuestra fórmula del día fórmula general que elaboramos durante el transcurso del programa la colocamos en nuestra página para que usted pueda disponer de ella incluso pueda reenviarla a un amigo www.lavozdelangeldetusalud.com.mx es la dirección www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también nos comunicamos a través de twitter bueno podemos comunicarnos para sugerencia para solitud de fórmulas a twitter arroba la voz y un bajo del ángel o por facebook también podemos comunicar por facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de charco charco estado de méxico tienda autorizada en avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riva palacio calle palma frente al banco hsbc en chalco de 10 cova rubes estado de méxico el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada en circunvalación esa avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 esto es en la ciudad de méxico avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala una cuadra del mercado de los dulces el teléfono lo anotamos 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tienda autorizada en huipulco ciudad de méxico casada de trepa número 4450 local de colonia san lorenzo huipulco en frente de un vipsi a cuadra y media de la estación del tren ligero estación huipulco teléfono de atención 55 55 73 74 90 55 55 55 73 74 90 es el teléfono la atención es de lunes a sábado tienda autorizada en curhuacán ciudad de méxico avenida tláhuac 3632 interior a 103 avenida tláhuac 3632 interior a 103 pueblo de curhuacán justo salido de la estación del metro estación curhuacán de la delegación extapalapa la atención es de lunes a sábado y el teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 tienda autorizada de centro cultural tláhuacán ciudad de méxico ubicado en la medida cuahtémoc número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos colonia roma planta baja esto es en la delegación cuahtémoc entre pueblo y guaymas recuerde su centro cultural tláhuacán a un lado de la estación del metro estación cuahtémoc y el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 centro de asesoría el volario en ecatepec estado de méxico avenida adolfo lópez mateo número 8 letra c colera san cristóbal centro entre avenida molos y avenida insurgentes a un costado del palacio municipal de catepec frente al kiosco junto a una óptica el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 centro de asesoría el volario en puente de alvarado ciudad de méxico avenida puente de alvarado número 42 segundo piso despacho 204 con la tabacalera justo a un costado del museo de san carlos a dos o tres calles del metro y del argumento revolución anotamos el teléfono 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 y recuerde que hay una línea de ayuda herbolaria si usted no puede salir de su hogar para que le proporcionen fórmulas vía telefónica y también con entrega a domicilio de los productos que requiere para su fórmula marca el teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 a la mañana 7 de la noche de lunes a sábado bien continuamos vamos a dar la fórmula del día de una vez nuestra fórmula que es para el tema de hoy que es demencia vascular una breve explicación para ver la utilidad de la fórmula es cuando hay problemas con el razonamiento con la planificación con el juicio con la memoria bueno otros procesos mentales bueno ya hubo daño ¿no? se provocó por daño cerebral a causa de la disminución de flujo sanguíneo al cerebro que puede ser después de un accidente cerebrovascular se obstruye una arteria en el cerebro hay desorientación dificultad para prestar atención y concentrarse capacidad reducida para organizar pensamientos o acciones problemas con la memoria intranquilidad y agitación marcha inestable hay depresión hay apatía bueno falta oxigenación y nutrición cerebral entonces vamos a buscar la manera con nuestro tratamiento de que llega la oxigenación adecuadamente y la nutrición para que también pueda haber regeneración ¿no? de lo que se dañó bueno vamos a elaborar nuestra formulación primero con plantas utilizamos lo siguiente tejaki hoja de zapote blanco sombra de toro serpentaria guaraná mercadela tejaki hoja de zapote blanco sombra de toro serpentaria guaraná guaraná mercadela mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso ahora formulación con suplementos para apoyar el tratamiento inicial crisantelo con taurina arginina con zinc ajo con alanina omegas 3,6 y 9 nuevamente crisantelo con taurina arginina con zinc ajo con alanina omegas 3,6 y 9 de estas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una bueno adicional podemos utilizar ampolletas ingeribles para completar el tratamiento utilizamos ampolletas ingeribles que contengan gaba y biotina gaba y biotina ampolletas ingeribles de gaba y biotina se toma una diariamente por la mañana ya tenemos el tratamiento completo bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos ahora a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefón y que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con el señor Alicia bien a tus horas en que te ayudo mire tengo un problema con una de mis hijas tiene 21 años si 21 años pesa 50 kilos mire 62 ella la ha llevado al médico constantemente se me ha enfermado y me dice el médico que tiene las defensas muy bajas si de momento tiene le da mucha fría en los pies en las manos le duele luego las rodillas por el frío el sábado pasado se cayó en las escaleras como a medias escaleras que tengo en la cabeza y le ha dolido a la cara ahora si que el dolor de cabeza siente algo que todo el tiempo lo ha tenido algo en la garganta tiene la torpe persistente ella dice que siente algo que se le atora de momento como que le he puesto a trabajo respirar y dice que tiene problemas a veces no le da hambre constantemente le ha dado algodoncillo la doctora dice que tiene la cantidad de abacteria no se ha desparasitado ahorita le ha costado mucho tiempo mucho trabajo concentrarse en la universidad y de momento le cambia el carácter siente estrés le duele el estómago a veces y constantemente es ese estómago que si come algo le hace daño y la verdad pues si me preocupa porque está muy joven pero ya dime que tiene las defensas vagas pues me preocupa mucho bueno vamos a entonces a fortalecer sus defensas para que no estén tan fragilizadas si y también a tener lo demás que me estás mencionando si exactamente bueno no hacemos el problema con gusto con las plantas vamos a fortalecerla bueno entonces vamos a elaborar el tratamiento comenzamos con herbas suecas sería la primera planta bueno la primera combinación de plantas es una combinación de plantas entonces agotamos herbas suecas luego vamos a elegir las demás plantas utilizamos magnolia silvestre pexto también hoja santa hoja santa pimienta de árbol sempa sucha y flor y ya tenemos el tratamiento entonces lo siguiente son herbas suecas magnolia silvestre pexto hoja santa pimienta de árbol sempa sucha y flor mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso ahora suplementos necesitamos alcaravea maitake vamos a utilizar espirulina germen de trigo con vitamina e folcaravea maitake espirulina germen de trigo con vitamina e una cápsula de cada una tomalas antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo verónica gutiérrez buenas tus órdenes y que te ayudo lo que pasa es que mi papá tiene un dolor muy fuerte en la parte baja de la espalda si este dolor le recorre hacia la espalda hacia arriba y este hacia la pierna si entonces este por lo mismo este no puede caminar si entonces le llamamos a ver este pues que nos puede recomendar si que más tiene aparte de eso si el tiene pues tiene diabetes que tiene la presión presión alta presión alta que más ácido úrico ácido úrico pues puede ser eso si nada nada más es eso bueno que edad tiene él tiene 77 77 cuánto pesa cuál es su estatura pesa 98 98 98 si y mide 1 51 bueno entonces vamos a hacer la fórmula entonces necesitamos lo siguiente vamos a utilizar tepehuan o sea tepehuan en la primera planta vamos a utilizar cena lo que se llama cena vaina entonces anotamos cena vaina vamos a utilizar marmamonte lágrimas de san pedro hierba del pollo capitaneja anaranjada bueno entonces lo siguiente tepehuan cena vaina malmamonte lágrimas de san pedro hierba del pollo capitaneja anaranjada mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento vamos a elaborar una formulación con cápsulas utilizamos lo siguiente hierro y quinoa omega 3 y bacalao violeta de castilla también también la de california bien por lo siguiente hierro con quinoa omega 3 y bacalao violeta de castilla también la de california estas cápsulas son las de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo muy buenos días doctor buenos días con quien hablo con el señor Iber Ruiz de aquí de Tuzla Gutiérrez Chiapas está bien te atiendo con gusto quiero una fórmula para mi sobrina se llama Brenda que edad tiene tiene 20 años cuánto pesa 158 y pesa 56 kilos si que le sucede tiene una fístola en el intestino grueso y el según el cirujano dice que no que la operación es muy muy peligrosa porque ya la fístola ya tiene cuatro cuatro conductos o ductos no se como se le llama esta partecita si entiendo son conductos entonces yo lo estoy aquí este practicando con mis con mis primos de que usted tiene plantas muy prodigiosas si que lo que es cierto pueden este pueden controlarlo esta situación a nosotros en los personajes nos ha ayudado mucho su fórmula y por eso si te hago una fórmula entonces doctor quiero pedirle que le déjese una fórmula la mejor que tenga que para atacar esa esa fístola si lo atiendo bien no te preocupes a ver vamos tomando notas de la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos amusgo chaparro amargoso herba ceniza chinanteco tenemos otra más copal negro si con esto ya tenemos todo entonces pues teamusgo chaparro amargoso herba ceniza techinanteco son las plantas entonces con esto tenemos un buen tratamiento falta el copal negro al último bueno ya tenemos las plantas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hace toma como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos prorina con coral té verde de verde ginseng del sur también y utilizamos trébol rojo ahora si ya está quedó bien la fórmula excelente bueno fue bueno fue prorina con coral té verde ginseng del sur trébol rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor esa es la la fórmula de de plantas ¿no? de cápsulas una de cada una antes de cada alimento y el té se toma antes de cada alimento bueno en este caso puede tomarlo como agua de uso sin problemas bueno eso es todo me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía muchas gracias por tu participación Jorge Iván gracias por la invitación me despido con una frase un dicho gambiano dice así antes de curar a otros curate a ti mismo hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su compañía ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.